Hoy han empezado a realizarse test de antígenos a la población del Área Sanitaria Reyes Católicos de San Sebastián de los Reyes que ha permanecido confinada hasta hoy mismo desde el pasado 21 de septiembre. Se trata de una campaña de la Comunidad de Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad dirigida a cerca de 22.000 personas. La mejor manera de comprobar si las medidas de restricción de la movilidad que se han puesto en práctica durante estos pasados días en el marco de ese confinamiento a que se ha sometido a esta Zona Básica de Salud de Reyes Católicos es realizar estas pruebas que en el día de hoy han comenzado y cuyos resultados nos arrojarán información sobre la eficacia de las medidas que se han implementado. Las pruebas se realizarán durante los próximos días en el Centro Gloria Fuertes de Personas Mayores en horario de mañana y de tarde. Allí podrán acudir las personas citadas, en particular quienes no hayan pasado la COVID y no tengan síntomas. La Comunidad de Madrid envía la cita mediante SMS, pero para facilitarles la prueba y agilizar la realización de los test, las personas citadas podrán acudir a lo largo del día indicado en la cita. Cuatro técnicos sanitarios del Hospital Infanta Sofía realizan esta prueba nasofaringea que detecta partículas estructurales de COVID-19 en muestras respiratorias. La gran ventaja de estos test es que tienen una elevada sensibilidad en los primeros días de la infección y que se obtiene el resultado en apenas 15 minutos, lo que permite un diagnóstico rápido y urgente. No, bien, nos lo han hecho rápida, un poco molesta, pero bueno, los resultados parece que son buenos. Es muy rápida, sí. Se te saltan un poquito las lágrimas y ya está, pero no nos molesta. A partir de hoy con la prueba hecha y además salida de confinamiento, todo en el mismo día, ¿cambia un poquito la rutina diaria o va a cambiar un poco? No, va a cambiar un poco. Yo me tengo que cuidar. ¿Precaución? Sí, sí, mucha precaución, mascarilla y la distancia de seguridad y mucho la higiene de manos. Yo no, no me voy a relajar, no. Intentaremos prolongar un poco los paseos y demás, pero vamos, seguiremos igual. De momento, hasta que no se solucione la cosa, por precaución seguiremos igual. Hoy, en esta primera jornada de la campaña y solo en horario de mañana, cerca de 400 personas se han realizado estos test, una participación elevada para la que se han mantenido las medidas de seguridad desde la misma cola de espera, para la que se ha desplegado un dispositivo en el que han colaborado policía local y protección civil, además del cuerpo médico y sanitario, personal de Cruz Roja Española y personal de servicios sociales, estos últimos presentes para informar sobre las pautas y recursos a las personas que, dado el caso, dieran positivo. Creo que estamos demostrando que en San Sebastián de Reyes lo estamos haciendo bien y que nuestra gente es responsable. Pero esto no significa que ahora bajen los resultados, que haya menos gente contagiada y que volvamos a la normalidad. La normalidad aún tarda tiempo en llegar. Lo que pedimos a la gente es que usen la mascarilla, mantengan la distancia de seguridad, no se junten en casas, cuando realmente lo importante es salir todos de esta pandemia lo antes posible y para eso ser responsables. Les pedimos a la gente que, por favor, mascarilla, seguridad, que se laven las manos y que piensen en los demás y no solo en ellos.